Buenas noches, buenas noches gente y bienvenido a este subpodcast cristiano favorito, vamos a hablar. Bendiciones de lo alto y gracias a ustedes por sintonizar como cada miércoles y viernes le traemos un contenido nuevo, interesante para que usted se relaje, se eduque y escuche acerca en este video. Esta oportunidad de las últimas noticias y actualidades del mundo cristiano. Así mismo, así mismo. También queremos invitarles una vez más a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok como Tim Vamo Habla, Facebook y YouTube como Vamo Habla. Invitamos también a que le den like, compartan, denle en la campanita para las notificaciones y sobre todo comenten también. Y también recuerden el coracencito para la ayuda que muchos han aportado y esto está creciendo gracias a ustedes, gracias por las aportaciones. Ya ustedes saben, con Dios para adelante. Mi hermano Cristian. Señores, vamos a iniciar antes de darle la oportunidad a ustedes de que den su saludo. Quiero iniciar dando una noticia muy importante. ¡Somos más de 7.000! ¡7.000! Señores, seguimos creciendo, seguimos creciendo. Gracias a la gente que es parte de este proyecto, que comparte este proyecto, que comenta, que da su like, que escribe por Instagram, que participa ayudando al algoritmo, tanto comentando, dando like, compartiendo, como también contestando las preguntas que se hacen en el Instagram de Vamo Habla. Cuando usted participe en todo eso, usted nos está apoyando y nos está ayudando con el algoritmo. ¡Vamos con los saludos, señores! Claro, tengo unos saluditos. Andámonos por ahí, por Bonao. ¡Ay, mi madre! Allá en la universidad. Estaban sentados ahí con el ministerio y brincan. ¡Oye, mi peructor! ¡Vamos a hablar! ¡Comenzamos bien! Y después de ahí, pero son Helman, Daniel, Jéxica de Sosh, Yudelkis Espinal y Winifel Peña. Un saludo para esos fiel seguidores del programa Vamo Habla. Yo también me uno a saludarle a algunas personas. ¡A la misma gente! ¡La gente ya! ¡No, no, no! ¡Otra gente! ¡Otra gente! Bueno, mire, yo quiero darle saludos a mis compañeros de trabajo. Él se llama Daznal, Emni, Ariadni, Gelmi, Benita, a todos que están allá. ¡Ey, Benita de la mía! A todos, Benita, carajo. A toda esa persona, a Maritza también, que ellos siempre quieren sus saluditos por aquí. También a dos compañeros, a dos amigos de nosotros que están en Estados Unidos, Miguel Arias y Rolet Joseph. Bendiciones para ustedes, hermanos. Siempre fiel, siempre fiel. Aprovechando también la oportunidad de los saludos para... Encontré el admirador secreto de Yanna. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No voy a decir su nombre para no revelar. ¡Cobarde! Pero es un jovencito de la iglesia de Piantini. ¿Cómo? ¿Qué te digo? Ah, bueno, sí te digo. ¿Qué te digo? La gente de Piantini también está viendo Vamo Habla. ¡Ah, para que te aclaro! ¿Qué te dijo? Un saludo. Él sabe quién es, porque lo conozco desde muy niño. Es un niño, es un niño. Entonces, él resaltó la belleza de Yanna y el swing. ¿Qué fue lo que dijo de Yanna? Resaltó la belleza de Yanna y obviamente dice que él anhelaba encontrar algún programa, algún contenido que ver los viernes y sábados. No, no era eso lo que le dijo. Él agregó, obviamente, a Yanna ahí, así que un saludo para ti. Mira, no recuerdo los nombres porque lo tenía anotado ahí y se me borraron. Pero a los hijos de Mayrovis Lisselot Carrera, de la zona número uno, específicamente del lugar ahí de la iglesia de Luz de Esperanza I, esos muchachos son fijos y fieles con el contenido de Vamo Habla. Y si usted no sabe en qué segmento está, usted está entandiciendo. El segmento de las noticias, donde usted se pone al día con lo que está pasando en el movimiento cristiano a nivel nacional e internacional. ¡Ay, ay, ay! Señores, ¿qué tenemos para iniciar? Rompe ahí. ¿Qué es lo que pasa de que un asunto, un carro, que se durmió, que si no se durmió? Oh, muchachos, estaba ahí viendo una noticia, porque a veces pensamos que solamente los cristianos hacen buenas obras, pero este dominicano se percató que había una señora que se durmió en su vehículo y se pegó de la barandilla y este se tiró de su carro y comenzó a socorrer a esta persona y gracias a él no hubo un accidente mayor y la joven, bueno, las señoras que estaban manejando, está sana y salva a una gran voluntad de un dominicano, mi gente. Exactamente. El carro, cabe resaltar que el carro está en movimiento y en esa misma línea de esa historia, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y es lo que yo digo, wow, tú ves, o sea, hay gente todavía, él dice, hey, yo estaba ahí en el momento, yo no lo pensé, yo me puse en movimiento porque Dios quería que ella fuese salva en ese momento. Wow. Entonces, dice, una gente que se está dejando usar y que en medio de que está haciendo un instrumento de salvar a otros, glorifica a Dios. Tú sabes que la mayoría de gente lo que está en busca cámara y sonido, ¿verdad? No, 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 yo lo hice porque qué sé yo qué y ganas seguidores y esto. Este muchacho en la entrevista que le hacen, lo que resalta es que él estuvo ahí y que lo que pasó o la ayuda que él dio fue porque Dios lo utilizó así es. Y eso es algo bueno. Joselito, sé que la gente siempre habla de Venezuela, que la cosa está mal en Venezuela, pero ¿qué está haciendo la iglesia adventista el séptimo día y en Venezuela? Ponlo al día. Vamos a hablar acerca del país que hace la mejor cachapa. Claro, Venezuela. Que ha comido palia. Oh, muchísima, mucha. Y buenísima. ¿Has comido? Sí. ¿De Venezuela? De ahí, de Venezuela, de la Unida. Sorry que la he preparado. No, no, como sorry. Sí, porque hemos ido allá, a la Venezuela. Ah, ok. Esa calle Venezuela. Bueno, miren, miles de las iglesias adventistas se reunieron recientemente para correr y caminar en la calle de Caracas y otras ciudades del este de Venezuela con el fin de promover un estilo de vida saludable. O sea, esta actividad lleva como objetivo. de dar promoción a una promoción de vivir sano. Esto es de la iglesia adventista de Venezuela. Este evento fue la primera caminata de cinco kilómetros en todo el territorio, dirigida por la iglesia de la Unión Venezolana Oriental, en la que participaron más de 5,400 miembros adventistas. Dice, también fueron compañeros, amigos de esas personas. Y con el propósito, como le dije, de enfatizar el lema del programa de salud de la iglesia, quiero vivir sano. Ese programa para mí es un programa muy bueno. Hay, de hecho, iglesias aquí en República Dominicana, donde los domingos motivan a la gente a hacer ejercicio en algunos parques de manera especial. Y eso ayuda mucho porque para nadie es un misterio que las enfermedades que se han duplicado en los últimos años con respecto a la condición física de la gente. Y que la iglesia se preocupe, José Lito, por este, por este, como este sentir de que la gente necesita mantenerse en forma, que la gente necesita vivir sano y crear este programa para ayudar. Es muy bueno. Y una cosa que me agrada de esto es que la gente siempre cuando va a hablar de Venezuela, y saluda a nuestros hermanos venezolanos, siempre resaltan cosas malas que están pasando en Venezuela. Pero dentro de Venezuela hay gente buena que también está trabajando por el avance de Venezuela. Exactamente. De hecho, hay mucha gente que dice, ay, porque los venezolanos se van de su país y no echan el pleito. Sí, pero hay gente que está dentro de Venezuela echando el pleito para que la patria venezolana, ¿verdad?, mantenga la dignidad. Y aplaudimos eso de que en la iglesia adventista en Venezuela estén trabajando y preocupándose por la salud de los del pueblo venezolano. Así que, felicidades a la iglesia adventista allí en Venezuela. ¡Jebri! Así es. Adelante. Pasando a otra información, hace varias semanas informamos aquí de la actividad de Somos Uno, que fue realizada en el Palacio de los Deportes, donde aquí se dio la información que obviamente se había publicado en la prensa de que ya estaba lleno, por no decir el término en inglés o la palabra en inglés, porque yo no sé, tú sabes. Eso es como cuando tú agarras dos hierros y se quedan pegados. Sí, eso mismo. Soldados. Soldados. Entonces, el listín diario hace el siguiente comunicado. Dice, sin anunciarse, resalta, artistas cristianos llenan el Palacio de los Deportes en maratónico concierto. Vamos a darle un aplauso a esa producción de Somos Uno. Por ese concierto de que dentro de los artistas estuvieron a Berlín Morillo, Natán El Profeta, estuvieron también como sorpresa el grupo Barak. Y cabe resaltar que muchas personas estuvieron compartiendo, prácticamente llevándole como la contraria a este tipo de anuncios, porque en los videos que se grababan, ¿sabes? La gente que mientras están en el concierto se van grabando, se veían asientos vacíos. No, pero yo tengo la respuesta a eso. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente comentó, de hecho, en esta misma publicación se resalta de que, óyeme, pero eso no estaba lleno, nada. Entonces, hay ahí como un dilema de que si estaba lleno, que si no estaba lleno, pero de que había mucha gente. Señores, eso estaba repleto, eso. Yo no fui, pero todo el que ha ido me comenta de que ahí había muchísima gente. De fuentes oficiales, damas y caballeros, para aportar un poquito más de lo que Jauri está hablando, había personas que estaban ahí como de las 8 de la mañana, personas que venían de campo, guaguas grandotes. El concierto parece que se extendió hasta las 11 de la noche, tengo entendido. Muchas personas que tenían que regresar a su lugar tuvieron que partir temprano. La primera hora del concierto, de hecho, no sabía si había más gente afuera que adentro. Y si adentro estaba lleno, afuera había más entonces, de los soldados que estaba el concierto. Mira, yo creo que si tú haces una actividad para 10.000 personas en un lugar que coge 15.000 y lo que tú tienes como meta de 10.000, tú llenaste. Tú estabas enfocado a 10.000, no a 15.000. No sé si me doy a entender. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace la cuenta que publicó, del periódico que publicó, yo siento que yo le pusieron sopita, porque tú sabes que por los conciertos de los cantantes seculares en República Dominicana, siempre anuncian, va fulano, va qué sé yo qué, va qué sé yo qué, fíjate que dice sin mencionar artistas invitados. No, no, porque lo que pasa es que en estos días, y excusame que te interrumpa, se ha dado en medios seculares, se ha visto el debate de que si el alfa llenó, que si don Miguel lo hizo tal cosa, de que lo otro. Entonces, ellos, obviamente, para captar... ¿El molvo? Sí, sí, claro. Adelante, abril. Adelante, abril. No, que se tuvo que poner la tarima, claro, por la mitad. Entonces, había una parte vacía y otra parte llena. Pero recuerda que el alfa fue en el Estadio Olímpico. Pero para la cantidad de personas que ellos querían meter, llenaron. Sí, pero el asunto es, el asunto es que cuando tú dices que tú llenas una actividad en este tipo, un concierto, es para la cantidad que tú tienes frente al artista. Exacto. A menos que el escenario sea 360, que no ha sido los casos que se han hecho en ese sentido. Así que se fue a la tarima. Es correcto. Así es. Bueno, el detalle con eso es que les felicitamos a los muchachos. Aquí hablábamos hace un tiempo sobre los conciertos masivos y que hay pocos conciertos masivos realizados. Sin embargo, queremos resaltar el trabajo realizado y la presentación de los cantantes que estuvieron ahí, a quienes de aquí les felicitamos también por eso. Quiero, cambiando la noticia, señores, miren. Hubo un caso que se dio, y yo soy muy respetuoso, con respecto a los locutores o a las personas que están haciendo programas de radio o podcast. En estos días, el locutor Alberto Vargas. Del ritmo de 96. Sí, hizo. Tiene la voz así como, una voz así como terción pelada. Un poco como primera de crónica. Es radical, le dicen el pana. Él, en su programa, presentó un video y hablaba, era como la dinámica de ese día del programa, era por qué la gente se ha ido de la iglesia. El detalle es que ellos pusieron un video de un concilio, según estuve investigando, el concilio se llama Maún, de una señora rompiendo una imagen de la Virgen de la Altagracia, específicamente el día que en República Dominicana se celebra a la patrona, según dicen los creyentes. Sin embargo, él no dijo que era un ministerio. Él decía, la iglesia adventista, realizando una actividad masiva o grande, ataca a las demás denominaciones, rompiendo las imágenes de manera agresiva y quemándola. De esas imágenes, verdad, idolatradas por los católicos, que según el segundo mandamiento, al igual que el primero, nosotros entendemos, con el respeto que merecen, de que solamente hay que adorar a Dios. Y si usted puede ir a ver alguno de los Biblia Habla que se han tocado, donde se ha hablado justamente de eso. Bueno, el detalle es que él decía que él había conocido a los adventistas y que los adventistas éramos los más intolerantes, señores. Que nosotros somos el grupo más intolerante, religioso, o por lo menos no voy a decir el más, pero él dijo que nosotros éramos intolerantes. Y resaltaba de que esa actividad era de la iglesia adventista. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿De qué forma la iglesia adventista es rebate o va en contra de algún principio religioso? ¿Ustedes han visto algún tipo de manifestación de la iglesia adventista? No, no, no. Para nada. Yo estuve viendo ese video porque yo sigo el programa del ritmo de la mañana y veo sus videos. Él enfatiza, Alberto, de que yo entiendo y no quiero que se vea como que estoy definiendo de lo que dice Cristian, pero yo entendí, según él dijo, por ejemplo, él primero dice que a él le dijeron que es de la iglesia. Sí, en el transcurso del video él va aclarando, pero al principio cuando él entra, él entra agresivo contra la iglesia adventista. Claro que sí. Y dice que los amigos, que él tiene amigos en diferentes denominaciones y él dice que los amigos que él tiene, que los allegados que él tiene de la iglesia son personas intolerantes. Obviamente... De hecho, dijo que no le sorprendía tampoco la acción que había pasado. Correctamente. O sea, que por más que él diga, que él diga, por ejemplo, por más que él diga, dice que no. Ah, me equivoqué, no eran ellos. Sí, pero tú dijiste, tú dijiste que esa acción no era la primera vez. O sea, como que esa acción era normal entre los adventistas. Yo considero que él lo que tiene es como un prejuicio y lo quiso quizás como disfrazar. Lo primero es que es increíble tú ver a un periodista de tan alto nivel o conocimiento. Primero dar una información sin dominarla. ¿Qué ha pasado antes? ¿Se acuerdan lo del bar? Que era... En pandemia todos estaban utilizando un lugar que decía que iglesia y adentro lo que había un drink. Y creo que fue... No recuerdo el nombre del periodista. Que él dijo, iglesia adventista era utilizada para un drink. Marino Zapete. Y luego entonces, Marino Zapete se... Pero ya, varios días después cuando comenzaban a caerle, entonces dice, no, espérense. Me pido disculpas a la iglesia adventista. Entonces, el detalle es ese, de que Alberto Valgas ahí... No, pero sería bueno... La iglesia adventista intolerante. ¿Me entiendes? Eso es correcto. No es que... No es que... Porque tú creas una cosa y yo creas en otra, yo te voy a caer... Nos vamos a caer a trompar. Tú sabes que hay... Tú sabes que hay... En esa parte de que la iglesia respeta, yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque... Eh... Señores, nos... Bueno... Yo voy a hablar... Yo entiendo que la iglesia... Nosotros a veces no nos metemos mucho en ciertos temas. Lo que... Miren, la iglesia sabemos que es muy reservada. Claro. Y se ha visto en situaciones públicas que la iglesia no emite ningún comentario. ¿No de a qué? Pero, de manera personal, yo, yo, para mí, no es que la iglesia ataca frecuentemente las demás denominaciones, pero... Yo he estado en cultos de iglesias y, de hecho, no nos hagamos que lo loco. Aquí mismo, en el mismo programa, hemos hablado que de tema... No, que tal denominación lo hace que de tal cosa. Y, en cierto sentido, se ve como un ataque. ¿Me entiendes? Y lo mismo sucede en los cultos. No que lo primo. No que esto. No que lo otro. Yo no he estado en cultos de diferentes denominaciones. Yo solamente conozco la iglesia. No sé cómo ellos lo hacen. Pero, por lo menos aquí, no frecuentemente, pero de que sí se habla de otras denominaciones... No, no, no. Vamos a lo loco, que sí se habla. Sí, sí, pero es cuando trata su uso de doctrina. El punto está que tú hables y el punto está de atacar. Porque él está haciendo un comentario en base a un video que estamos conscientes de que ninguna de nuestras iglesias es adventista. No lo harían. No, claro que no. Se haría de esa manera. Claro que no. De hecho, él recibió una llamada de un adventista ahí mismo. Y él dice, mira, de hecho, él le dice que tú tengas amigos que sean así. No quiere decir que la iglesia sea así. Es correcto. Porque no es en sí lo que la iglesia profesa. Ahora bien, esos amigos... O sea, en poca palabra que le dijo, por los amigos tuyos, tú no puedes generalizar. Eso es correcto. Miren, en otro orden, señores. Hace unos programas atrás, estábamos hablando sobre los artistas, ¿verdad? Que deberían de activarse más, hacer más videos. Y yo mencionaba, entre los que son muy activos, mencionaba Michelle Matthews. Me decían, no, Cristian, lo que pasa es que a ella se la hace fácil porque ella canta a himnos. Sin embargo, a a Joselito le va a gustar mucho. Junto a una joven que estuvo, de hecho, con nosotros aquí, detrás de cámara, acompañando a Michelle, que es su amiga Marbella Imperalta. Ella subió un featuring, featuring, se dicen. Ay, no diga eso. Featuring. Featuring. Remix. Ay, no diga eso, que está sensible el público. Está bien, ok. Una colaboración. Una colaboración. Allá hoy el público está sensible. Ay, 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 ay. Ni Featuring. Hizo colaboración. ¿Por qué lo mimotó? Van a hacer una visita. Pero está bien. Hizo una colaboración junto a Michelle Matthews, donde ellos, se llama, la canción o la poesía, se llama Siempre me das las evidencias. Es una poesía muy bonita. Las estrofas son recitadas y en el coro entra Michelle Matthews. Ya tú sabes, Michelle Matthews. Tú estás relajando. Tienes que escuchar a Joselito. No, Prokofi. Vamos a ser nosotros. Una, una, una. Ah, rebanos. Sí, sí. Muy buena. Pero no, tú y Cristian. ¿Quién va a cantar de los dos? Verán calles, güey. ¿Quién va a cantar de los dos? Verán calles. Eury, tú no lo conoces. ¿Quién va a cantar de los dos? Tú no lo conoces. ¿Quién va a cantar de los dos? De relaciones, ¿entiendes? Pero está bien, pero está bien. ¿Sori va a ser la voz y tú vas a ser la mímica? ¿Es qué? El húme. El húme. El húme. Claro, es así. Él baila de... Y ahí como ya entramos. No, porque esto es pa' acá. Esto es pa' que yo. Esto es pa' acá. ¿Es un rap? No, no es un rap. Señores, oigan, oigan. Hasta que la Joselito. No es un rap, no es un rap. El húme va. Tú vas a hacer un feature o una colaboración. Escúchame, Coby, yo tengo una grabación. Está bien, pero tú vas a hacer un feature o una colaboración. Coby y yo tenemos una grabación. Una poesía, te la vamos a enseñar. No me cambié el tema. Hay que subirlo. Un día de todo hay que subirlo. Claro. Eso fue una producción fallida. Claro, man. Están malos, Coby y yo. Todos los demonios vienen a la llave. Están malos a nosotros los tiempos. Miren, señores, también, para el día, sábado 18 de febrero, 8 de la noche, en el domínico americano. Ahí sí. Tenemos una actividad especial. El aporte por pareja es 1,500 pesos. Se llama Llenos de Amor y Humor con Neolfi de León y el Pastor Ricky Gel. Repito, Llenos de Amor y Humor con Neolfi de León y Ricky Gel. Si a usted le interesa ir a esta actividad, puede ponerse en contacto a través de las cuentas, tanto del Pastor Ricky Gel como también de nuestra amiga y hermana Neolfi de León. Miren, no se pierda eso. Se está cocinando día a día. Hay una cosa, hay una cosa. Eso está muy interesante. Señores, en otro ámbito, vamos allá, ¿se lleva a Uribele? Oh, miren. Abre a esa señora y para que yo la suene. No, claro, no, 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 no. Pues aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Ustedes saben que recientemente salió esta colaboración que hicieron entre Conexión Cielo y Edson Núñez que ha dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales. Que de hecho, en el tan diciendo pasado, usted puede ir a ver los comentarios que hicimos aquí los chicos respecto a este tema, porque aquí no vamos a abarcar mucho. ¿Qué sucede? Que Conexión Cielo, semanas después de este lanzamiento, ha hecho una publicación que se van a quitar por un tiempo indefinido. Todo eso ha causado revuelo a través de las redes sociales de que por qué en este momento. Y entonces mucha gente dice no, que eso ya que se tenía planeado. Otros dicen que no, que lo hicieron por la presión. Apaciguar las cosas. Por la presión que ha hecho. Obviamente esta colaboración con Edson Núñez, que ha sido todo un escándalo. Que también, según me informan, ellos bloquearon los comentarios del video. Desactivaron. Eran muy agresivos. Tan desbloqueados. Desactivaron los comentarios del video. Porque parece que muchas personas estuvieron, digo lamentables. Dilo sin miedo. Le desmantelan el YouTube. ¿Cómo así? Oh, bueno. Lo agredían, lo agredían. A nivel de escritura. Sí, mira, mira, mira. Yo digo que es lamentable porque es que la gente no sabe, qué sé yo, como que no sabe expresarse de una manera en que, óyeme, porque tú no puedes estar de acuerdo conmigo en un punto. Pero expresame lo tuyo, sin faltarme el respeto. Pero ahí habían comentarios, señores. Fuerte. Mira, yo te voy a decir la verdad, Cristian. Eso es como cuando tú le pides dedicar un tiempo a una novia tuya. Ese tiempo, mire. Es de una forma de que tú termina con altura. No, que mañana se me vaya a que te la pide. No, no. Delito, no. Esa gente dice que se van a quitar por un tiempo. Se fuen. Ahora hay que ver cuál es el movimiento mercadológico que tal vez ellos están moviéndose. Ahora mismo las redes se mueven así, con muchos planes, muchas cosas. Que te retira así. Lo que pasa es que la música sigue ahí, Joselito. Mira, hay algo que nosotros tenemos que entender. Los que nos siguen ahí son ellos. No, exacto. Que tú sepas, porque cuando vienen a hablar invitan a iglesia en su país. Claro que sí. Porque que tú no me veas activo desde República Dominicana, no indica que quizá en el país en el que yo resido, yo no predique o yo no cante, ¿me entiendes? Entonces yo creo eso. Sin embargo, bueno, la música sigue ahí. La gente que entra, hay una frase que dice que el apoyo es opcional y no una ley obligatoria. Y una de las cosas que tenemos como pueblo es que, no, mejor yo lo digo ahorita. Señores, antes de pasar a la última noticia, quiero resaltar y de hecho, aunque no soy de ahí, aunque no es mi país, agradecer a todos los adventistas que se mantuvieron orando por las familias, ¿verdad? Que tuvieron personas fallecidas en el terremoto de Turquía. Tristemente, se dicen que entre 1.500 a 2.000 personas, bueno, no quiero decir la palabra, usted lo entiende. Sin embargo, quiero resaltar que los cristianos, cuando hay situaciones como esta, no importa la cultura, no importa la raza ni el color, lo que hacen es que se unen. Y esto ha hecho la iglesia adventista. Adra también, al igual que cada uno de los cristianos, no nada más adventistas, vi muchos pastores y muchos adoradores de otras denominaciones que también estaban publicando, haciendo llamados de oración. Señores, la venida de Cristo es inminente. Así se dice, inminente. Se dice, inminente. Sí, pues siempre hay dos o tres que dicen, ¡ay, no lo hace, no lo dijo bien! Yo me puedo equivocar en inglés, pero en español. El detalle es que hay que seguir orando, señores, hay que seguir orando. Cristo viene, no es relajo, Cristo viene de verdad, el mundo lo está manifestando y tenemos que seguir caminando por fe, predicando que Cristo viene hasta que Cristo venga y seguir agarrado a la promesa que es bendita del Señor de que Cristo regresará. O sea, nos entristece, no es algo que nos regocije la parte mala de la situación, pero sí nos pone, nos llama a meditación el hecho de saber de que todo lo que Cristo dijo que iba a pasar, está pasando. Y si no pasara, entonces Cristo pasara como mentiroso. O sea, si no pasa nada de lo que Cristo dijo que iba a pasar, Cristo quedaría como un mentiroso. Como, ¡ay, él dijo que iba a pasar, pero no pasó! Sin embargo, como iglesia seguimos orando por el bienestar, ¿verdad?, de los demás países. Señores, quiero cerrar con la siguiente noticia. Hubo un video que subió el cantante de música cristiana, Gizzy Willie, o Redimido, que así lo conocen como Redimido, donde Redimido habla sobre dar apoyo a las plataformas que están haciendo contenido cristiano. Y aunque él habla específicamente, ¿verdad?, del movimiento de música a la que él pertenece, lo que me llama poderosamente la atención es ese llamado a apoyar las plataformas cristianas, que de hecho, a nuestro amigo, y le felicitamos, a nuestro amigo Rudial Cabrera, de Identity, o Identity, que está trabajando fuertísimo en su plataforma con contenido cristiano para jóvenes, Redimido le daba mención, lo había mencionado, había dicho que estaba viendo el trabajo de él. Y esto me llama a mí a la reflexión y a hacer esta pregunta aquí. ¿Es que los cristianos son tímidos dándole calor a las plataformas de sus denominaciones religiosas? ¿O es que los cristianos están más interesados en sentarse a ver a los Fokker, que no tenemos nada en contra de esas plataformas, o el Mañanero y las demás plataformas, que a darle calor a las de su iglesia? A mí me interesa escuchar sus opiniones. Bueno, yo hablaba justamente con Rudial hace unos días acerca de ese mismo tema. Lo que pasa es que hay una envidia santa, para ponerle un nombre, es que yo como cristiano quizás puedo ver que tú estás creciendo, pero también lo hayas pensado, oye, yo debí hacerlo, pero no lo hice. Pero prefiero mejor no apoyarte para que tú no sigas creciendo. A ver si tú fracasas para entonces yo hacer el programa tuyo para ayudarme a brillar. Así como también en el mundo secular, la envidia quizás acapara a muchas personas. También en este mundo cristiano, hay que decir la verdad, hay mucha gente que apuesta a tu fracaso. Y eso se debe a que el apoyo a las plataformas quizás no sean entre ellos mismos. Quizás a un secular lo apoye más a la plataforma cristiana que los mismos cristianos. O sea, tú estás diciendo que en el pueblo se tiran... O sea, o sea... ¿Y qué tú crees? ¿Que el trigo de la soceña está separado? No, o sea, claro. Está ahí en las dos juntas. Ella es una. La están vendiendo en el pasillo diferente. No, como comer la verdura. El arroz allí, el aguacate allí y adelante, José. No, yo simplemente quiero motivarles. O sea, motivarles a esas personas que tienen esa idea de presentar o hacer un programa como esto. Porque cuando existen programas así, el evangelio crece más. Pero el apoyo a las plataformas. Porque nada más... Por ejemplo, José Lito, nada más no está este programa. Hay otro programa que ya nosotros lo hemos mencionado aquí. También lo hemos mencionado y les hemos felicitado. Pero también hay muchísimos creadores de contenido. Hay muchísima gente haciendo cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que decía Redimido era... Güey, no está de más que usted le dé un mention. Que usted le dé un like. Un like, un compartir, todo eso. Que usted comparta. Y lo que yo sentí... Hay algunos que consumen el contenido, pero ni siquiera dan eso. Ni te lo hacen saber, no te lo hacen saber. No, lo que pasa es que lo consumen para ver lo que tú estás. Pero cuando tú haces algo malo, o sea, cuando tú haces algo malo, cogen el pedacito, cogen el pedacito, miren esto, y ahí comienzan a acabar. O sea, usan el tiempo, usan el tiempo para, por ejemplo, hacer lo malo. Y en vez de apoyarte, mire, siguen esta plataforma. Aunque tú no seas partícipe físicamente del programa, pero tú puedes ser un transmisor del mensaje, ¿me entiendes? Apoyando. Eso es cuando compartimos, damos like, todo eso, y hacemos mención del programa. Adelante, Yevri. Tú sabes que yo hablaba de ese tema con el locutor Douglas Scrooge. Y de hecho, la vez que yo le dije a él que lo quería invitar aquí, era justamente para tocar ese tema. Dos cosas, y hasta me puedo ver un poquito contradictorio, pero voy a tratar de abarcarlas. Número uno, yo entiendo que si tú como plataformas cristianas quieres, o sea, yo entiendo que hay muchas plataformas cristianas que se están victimizando. Que lo que están es que no están haciendo un trabajo como amerita, un trabajo que llame la atención. Porque lo primero es que si tú no estás teniendo el arrastre que tú crees o que tú quieres tener, tú también tienes que auto evaluarte tú. Y tú decís, pero ven acá, pero ven acá, pero ¿por qué no me funciona? Y voy a poner un caso simple, el caso de Vamos a Hablar. Que hizo Vamos a Hablar, se diversificó, buscando las necesidades y el acomodamiento del público. Acá hay un segmento para todo. Acá hay un segmento que es bíblico. Acá hay un segmento que es de socializar temas variados. Acá hay un segmento de noticias. Acá hay un segmento que es de humor, por así decirlo. Bien, entonces, ¿qué es esto? Prácticamente los jóvenes de hoy en día que sí consumen más contenido secular que contenido cristiano, en Vamos a Hablar le tenemos lo mejor de los dos mundos. Teto. Por así decirlo. Una pregunta, entonces. Pero algo que yo quiero destacar, que es lo principal. Y es cuando él dijo, que justamente, redimido que lo dijo eso, hagan contenido que sea monetizable, por así decirlo. Que sea comercial. Que sea comercial. Que sea comercial. Bien, aquí hay gente, principalmente con este programa, y esto puede quizás escucharse como un poquito de desahogo. Que cuando nosotros hablamos de cualquier contenido, que sabemos que nos va a generar reacciones, porque la gente no entiende. Que vamos a hablar. Es un negocio, señores. Aquí no se hacen las cosas como hobby. Sí, bien. Aquí se hacen las cosas. Espérate, espérate, porque yo sé que van a agarrar ese cortecito. Mira a dónde nos lo dijeron. Es un negocio porque nada de esto es gratis. Pero claro que sí. Oiga bien. No sé si me entiendo, ¿eh? Sí. Sí, porque yo le pago a mí. Míralo, ahí a dónde nos lo dijeron. Que es un negocio. No. Aquí ninguno cobre un peso. Todo este asunto, todo esto, todo esto. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Y todo esto, gracias a Dios, y gracias a gente como Jaroni, ¿verdad? Jaronil. Sí, Jaronil. Y mucha gente que aportan. Es que es posible que este mensaje llegue. Adelante, licenciado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que con los videos, principalmente, y nos damos cuenta, hay mucha hipocresía, señores. Nosotros tenemos aquí temas bíblicos buenísimos. Duro. Durísimos. 500 views. Si esto fuera voleibol, Jory acaba de ponerme así para que yo remate. Óyeme, óyeme, 700 views. Hablamos de los clubes. 3.000 views. 4.000 views. Cada quien da una opinión de una vez. Que quizá mi opinión personal, con el sentir de mi campo, de mi sureste, tal vez te afecte a ti. Entonces, tú vienes y te desborda hablando. Mira, yo le decía, bueno, en el grupo lo había dicho. Y le daba ese consejo a José Lito. Yo no soy dado a estar comentando y a responder los comentarios de la gente. Pero para que la gente sepa, nosotros sí nos sentamos y leemos los comentarios, no nos ponemos a responder. Pero hay comentarios que uno tiene que dedicar su tiempo, Robert, que como que hay que ver la pan. Y yo he visto comentarios de gente, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de clubes y eso y de la regional. Gente de los más ofendidos emitiendo opiniones y que este programa, que lo hacen por monetizar, que los hermanos, aquí todos nosotros lo hacemos porque nos gusta esto. Porque disfrutamos esto, porque cada uno de nosotros tiene su empleo. Nadie vive de esto. Ni nos bebemos un refresco de esto tampoco. Lo hacemos porque nos gusta y amamos este asunto. Ahora, gente que comentan que no están suscritos al canal, gente que comentan que nunca se ha sentado a ver un video de Rondón. Y si lo han visto, nunca han comentado. Entonces, yo el comentario de Redimido, yo lo tomo por esta parte. A las denominaciones religiosas le conviene tener un movimiento de medios. De tener medios audiovisuales, le conviene tener medios de información. Claro, mira, yo voy a agregar otra cosa. Señores, los medios seculares son la gente que más atacan a la iglesia. Es correcto. La atacan mil por mil. Y nosotros tenemos medios, principalmente, en las diferentes denominaciones. ¿Qué no le responden a ellos? Tenemos que defendernos. Que se quedan callados. Que hablan, pero claro que sí que tenemos que defendernos. Pero desde aquí lo hemos hecho. Pero claro que sí. Tenemos que defendernos. Desde aquí lo hemos hecho. Tenemos al señor que habló en contra de Guillermo Miller. Claro que sí. ¿Se acuerdan? Que vino el pastor Francis. Sí. Desde aquí. El doctor Nieves. El doctor Nieves, sí. Le dimos respuesta a Cristian Casablanca. ¿Se acuerdan? Desde aquí nosotros hemos hecho lo posible. Por sacar la cara, por nuestra denominación o por el cristianismo de manera presente. A nivel general. Lo que pasa es una cosa, Joselito. Que la gente es como el doble moral. Quiere un policía que meta preso a los ladrones y otro que le coja los 200 pesos para que lo deje ahí. Quieren una plataforma que defienda, pero una plataforma a la cual critican o a la cual no apoyan. Una vez me escribió un muchacho y me dijo. Mira, pero Felipe y Soporte dijeron esto y mencionaron a los eventistas. Tú deberías salir. Yo le dije, wey, yo nunca he visto un live tuyo en una de mis publicaciones. Ustedes que los siguen y que comparten las cosas o cosas que ellos dicen. Vayan ustedes y escriban. Yo no hice ni idea. No hablé de eso. Tú no me ha dado ni un live a mí. Tú me estás siguiendo a mí que yo soy adicta en defensa de nada. Y si la gente supiera realmente que los que nos llenan a nosotros es cuando una gente se acerca y nos dice. Óyeme, yo estaba cansado de ver cosas seculares. Y cuando llego de ustedes veo algo diferente. Y ese es realmente el verdadero foco. Sacar a ese joven de ese casillo negro y llevarlo a la luz. Eso sí. Yo iba a decir que hace unos 50 personas que el contenido que uno brinda aquí le ha servido de muchas cosas. Por ejemplo, la vez que hicimos el programa de cómo enseñar a los niños a guardar el sábado. Y eso todavía sigue siguiendo en cuenta. ¿Tú sabes cuánto tiene ese video? Milview. Sí. Milview tiene ese video. Mira, una madre me dijo, oye, por ese video yo comencé a enseñarle a mi hijo cómo guardar el sábado. Gloria a Dios. Oye, mira, yo me llené de alegría. Y mira, déjame yo tomar un momento para que no nos encasillemos solamente en los videos que son que de clubes. Señores, hay otros videos que hay aquí. Que de verdad, no es que no queremos que usted nos vea los videos. Queremos que usted disfrute de todos los videos. De todo. De todo, para que pueda opinar bien. De todo. De todo. Claro que sí. Porque usted no puede remeter por uno cuando usted no come ninguno de los demás. Ve, o sea, usted no puede hablar mal del programa completo. Bueno, usted puede, usted no debe. Claro, que el programa, que el programa no, no sirve, que el programa no es esto. Que es lo que están buscando, ¿cuál? No, no, por tuyo, oye, dámese. Entonces, entonces, o sea, yo entiendo que antes de usted dar alguna opinión sobre nosotros, primero revise su escala de valores. Exactamente. Y después venga aquí con un celular. Tú sabes. Una gente, oye, yo me cubre con esto. ¿Qué tal? Una gente, pero fajado acabándonos. Eso es buscando dinero, monetizando con las cosas del club y de la iglesia. Oye, este programa, que si yo cae, ¿por qué no están enfocados? Cuando yo entro a ver el listado de canales a lo que sigue, Rochi, El Alfa, o sea, canales que tú dices, pero ven acá, hermano, pero tú me estás, a mí, exigiendo una cosa, pero tú estás siguiendo. No vi tú ni iglesia. Tú sabes. No vi, yo no vi, no vi, no vi. Yo no vi a Bullón por ahí. Tú sabes, tú sabes que cuando uno sube un, 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 sí, exactamente, que hay pedacitos grabados. En el último, en el último que creo que fue, bueno, uno de ellos que se hizo de socializando. Sí. De, de. De los carros, los carros. No, no, de los carros no. De, de la, si tú estás enamorado por lo físico o. Sí, 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 sí. Hay una parte que se subió. Entonces, una persona comentó y escribió, nunca esa persona, esa nota ni te ha suscrito. Paquete claro. Nada. Y se escribió, dije, ahora hay un, ahora hay un programa de chisme de la iglesia adventista. Yo había, yo había subido el cosa, él me comentó a mí. Yo le, le, le respondí riéndome. Muerto de risa estaba yo. Sí. Yo dije, yo voy a dejar que, que una gente le dé, le explique, lo aterrice. Le, y una persona escribió, oye, tú ni siquiera has visto los, los videos de eso. Normal. O sea, y tú estás comentando así, wow, tú sí eres fuerte. Ya. Yo creo que, yo voy de la mano de lo que dice, de lo que dice Redimido con respecto a eso. Y creo que en el movimiento cristiano adventista también se necesita que, que uno puede encontrar un movimiento de medios. Mira, hay un muchacho, y quiero resaltar su trabajo, que se llama Salín, de la iglesia de Campana 2. Ese muchacho está haciendo un contenido buenísimo. Muy bueno. Ahí salió un, un dembocero, eh, énfasis, salió hablando del libre albedrío y muchísimas cosas, señores. Eh, mira, cosas que tú dices, no, no, pero una gente no puede pensar así. Y Salín le dedicó un video a desmantelar cada una de las opiniones que, que énfasis presentaba con respecto de que Dios no tiene libre albedrío, que Dios es dictador, que si yo, qué, pero tiene, bueno. El detalle es que cuando tú encuentras muchachos como él, tú dices, concho, pero hay mucha variedad. O sea, a ti no te gusta, vamos a hablar, siéntate a ver entonces, y a ti lo que te gusta de los clubes. Ahí están los muchachos de Enfoque. O sea, hay mucha variedad. Este muchacho, Jolby, que es del Nordeste. Señores, ojalá la iglesia, ojalá, el pastor de jóvenes que sigue el programa, ojalá le haga el primer congreso nacional de creadores de contenido y plataformas cristianas ventristas. Ahí te acuerdan a esa. Le estoy dando una idea muy dura. Wow. Y que reúnan. No hay un asunto de medio. Cierra esto, cierra esto. Señores, cerramos con esto. Esto fue Están Diciendo en Vamos Habla. Adiós. Adiós. Adiós.